Desde el Centro Cultural de la Universidad del Tolima y desde el Museo de Arte del Tolima hoy nos encontramos visitando una exposición muy importante denominada Moana Espíritu de Río. Esta exposición estuvo a cargo de la maestra Gloria del Pilar Garzón Vélez y de seis egresados del Programa de Artes Plásticas y Visuales de nuestra Universidad. Maestra, muchas gracias por estar aquí y cuéntenos sobre todo este proceso de creación a través de toda la cultura del río, de la mitología, cuéntenos. En esta muestra quisimos hacer un homenaje a la Moana Espíritu Femenino de la Mitología Fijao. Trabajamos desde diferentes lenguajes, desde la escultura, la fotografía, el video, diferentes formas de representación e interpretación del personaje. Buen Maíz es una obra que habla de cómo el maíz fue un elemento primordial en las culturas prehispánicas, para quienes era un regalo de los dioses que simbolizaba la fertilidad, la abundancia y la vida, lo que convierte al maíz en una representación femenina. En esta obra el maíz se transforma en un símbolo de apropiación del cuerpo femenino y su sexualidad, cargado de la eroticidad de nuestras mujeres ancestrales, cacicas, aguerridas, dadoras de vida. No en vano nuestros antepasados indígenas las describían como un buen maíz, un buen pan. Finca Raíz es una obra que reflexiona de entender la naturaleza y su relación con el hombre, partiendo de la desconfiguración y fragmentación de las tierras de la zona rural que rodea nuestra ciudad. Así vemos que la intervención de estos territorios es cada vez mayor en un mercado que crece con gran rapidez, donde las constructoras y este mercado de finca Raíz proponen el urbanismo como un medio de vida, y a la vez no son sostenibles para la vida misma. Es el afán de encontrar esa parte de tierra que se complejiza, convirtiéndola en ese hábitat de tierras que siempre soñamos. Contra Corriente es un video performance en el que un cuerpo nada contra la corriente del río Magdalena. Este trabajo nace de la permanente pregunta de cientos de familias colombianas, ¿dónde están? Esta pregunta y la condición natural del río grande de la Magdalena ha sido profanada por la maquinaria de la guerra, y este flagelo de la desaparición que es la ausencia y el vacío se presenta en el río. El tiempo se contrapone a la nicedad de la memoria de quienes recuerdan y buscan, y esta persistencia y la reacción de la vida es la que se mantiene en contracorriente. Obras como Cosmogonías del colectivo IMA, que es un grupo de artistas también de la Universidad de Alto Lima, nos habla de la cosmogonía del pueblo pijao, de la formación de los mundos. Para ellos el mundo se compone de siete elementos, entonces donde habitan dioses y las divinidades, entre ellos Luluboy, Locombo, el Mual, la Moana, y los diferentes niveles de la tierra y el cielo. La obra de Construir Habitar de Paola Barón, en la cual ella hace una pintura en acción, en una cascada junto al río Conveima, ella hace esa pintura y la hace con elementos orgánicos, con arcilla y a manera de ritual y pagamento. Desolvidar es una obra que nos ayuda a comprender la relación del ser humano con la naturaleza, la relación del cuerpo con la tierra, del espíritu con el fuego, de autorreconocernos como una extensión de los entornos que habitamos. En esta obra el cuerpo se permea, se mimetiza, se conecta, se expande y se interioriza para sentir lo que no se analiza dentro de nuestras entrañas ni en nuestra vida cotidiana, para tal vez ser conscientes de la respiración, del sonido y el movimiento del corazón, así como de la mente y su perfecta alineación con el cuerpo. En este proceso maleable y de continua transformación, se valora el cambio y el movimiento continuo, así como la resignificación de nuestra memoria ancestral, donde lo que quiero es valorar cada elemento de la tierra, sintiendo con el corazón las raíces de mi territorio, de lo que somos en realidad, tierra, agua, aire, fuego, una lucha continua por resignificar una identidad esencial con los valores de la vida, con los valores de la montaña, con los valores del ser. Las lágrimas de Burila es una obra que realicé, también en lo que hago es una interpretación de la leyenda de la cacica Burila, es una cacica del municipio de Piedras, según la leyenda, estas ostras del río Opia surgen a partir de las lágrimas de amor de esta cacica, entonces aquí yo quise interpretar esa leyenda y porque me parece muy interesante la interpretación mitopoética de los pobladores ribereños del paisaje, creo que eso le da un sentido muy grande, digamos, a la naturaleza y además también pretendo llamar la atención sobre el problema ambiental que hay tan grande, que estas ostras están casi a punto de extinción, el río Opia está casi acabándose, el río de Piedras y pues todo sabemos que es por cuestión de que aquí no se cuidan los recursos naturales. Maestra Pilar, por último cuéntenos, ¿toda esta producción ha sido resultado de qué talleres? Estas obras son el resultado de la investigación de los proyectos de estesis de estas artistas cuando eran estudiantes, o sea que orgullosamente puedo decir que los procesos de investigación del programa de arte de nuestra universidad son muy valiosos, yo realmente asistí a varias entregas de las tesis y comencé a observar que había como un elemento común en ellas que era la mujer, la naturaleza, una temática muy importante ambiental y fui pensando, no, estas obras pueden servir para algo, estas obras son muy buenas, hay que llevarlas más allá. Entonces años más adelante se me ocurrió realizar esta curaduría, la de la Moana, pensando en algunas de las obras que están acá expuestas que podrían realmente sumar y hacer un conjunto para una propuesta muy fuerte como es esta. Esperamos que haya sido de su total agrado tener información audiovisual sobre esta muestra. Recuerden, los esperamos en nuestra alma mater, Universidad del Tolima. Muchas gracias maestra por acompañarnos.